Muchísimas personas piensan que los círculos de control de calidad están ya obsoletos y esto seguramente pues obedece a que en algunos países como Estados Unidos pues ya no se hacen círculos de control de calidad porque simple y sencillamente pasaron de moda entre comillas o no tuvieron la capacidad de entender realmente que eran los círculos y por lo tanto pues su desarrollo inicial fue como equipos de mejora y lo que se buscaba era capacitarlos para que resolvieran problemas y pues como si fueran equipos por proyecto. Los círculos de control de calidad que nacen en 1960, hoy, pues muchísimos años después, podemos decir que no son obsoletos, sobre todo el ejemplo nos lo dan los países asiáticos y los empresarios de grandes corporaciones en Asia, también en Europa pero los podemos encontrar de mayor magnitud en Asia y también en México, empresas que han logrado entender desde finales de los 70 que empezaron los círculos de control de calidad en México, que los círculos de calidad no son necesariamente equipos de mejora, sino que es un modelo a través del cual se puede ir capacitando al personal a través de que las personas de una misma línea, de un mismo proceso, se puedan estar reuniendo periódicamente para estudiar. Los círculos de control de calidad en realidad son círculos de estudio y a través de estos círculos o reuniones de estudio, pues la empresa también puede ir dosificando toda una serie de conocimientos o habilidades que quiere desarrollar en su personal. Pero eso sí, constancia, ¿verdad? Todas las semanas, 90 minutos, 60, 90, 120 minutos, una o dos reuniones por semana por grupos. Por eso es que los círculos de control de calidad son solamente de la misma área o del mismo proceso porque es más fácil que se puedan reunir y estar estudiando, leyendo, viendo un video, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de una capacitación en aula, sino ellos mismos con materiales que va dosificando la organización. Los equipos se les pide que todo lo que aprenden lo aplican y es por eso que se asocia los círculos de calidad con equipos de mejora. Para poder garantizar que tú tienes círculos de control de calidad en donde el 100% de tu personal está participando, estamos hablando de organizaciones altamente maduras, muy efectivas, porque lograr que todas las personas tengan esa disciplina de poder estar estudiando y aplicando todas las semanas, paso a paso, en el caso de un proyecto, pero que ahora estén aprendiendo no solo siete herramientas básicas, sino también temas de computación o temas estadísticos de mayor nivel o temas de salud ocupacional, de seguridad, no importa el tema. El tema es que la organización tiene que tener muy claro esto. Las organizaciones en Asia tienen la responsabilidad, inclusive, de quién es el líder, el sponsor, el champion y los coordinadores globales de círculos de control de calidad, pero no es la estrategia de proyectos, es decir, tienen círculos de calidad, pero también tienen diferentes tipos y metodologías de 6 Sigma, herramientas del modelo Toyota, del modelo de producción de cada empresa o de Lean. También están haciendo otro tipo de proyectos que tienen que ver con estadística mucho más avanzada, pero el concepto de círculos de control de calidad son círculos de estudio. Entonces no son obsoletos. Japón realiza al año más de cinco convenciones nacionales y dos concursos nacionales en un evento o una convención internacional de círculos que se hacen cada año en Asia. Cada año se hacen convenciones internacionales de círculos, pero la última que se hizo en Japón, verdad? Y me imagino que muchos quieren ir a Japón porque además ahí está toda la cuna de los círculos. Estamos hablando de que en una semana están presentando arriba de dos mil círculos de control de calidad sus diferentes presentaciones de diferentes países. ¿Cómo explicas tú que de un país como la India vayan a la convención internacional de círculos más de 250 círculos y todos sus miembros? ¿Cómo explicas que de países China, Corea vayan cerca de 200 equipos a la convención internacional de círculos? La que estoy platicando en Japón, que de Tailandia vayan cerca de 80 círculos y de otros países no están obsoletos. Los obsoletos somos nosotros que no hemos entendido que existe este modelo que es muy exitoso, que en México ha tenido y tiene mucho éxito y están creciendo el número de círculos en las diferentes organizaciones en México. Y esto se debe gracias al esfuerzo que ha hecho durante más de 35 años la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, de la cual yo soy cofundador y bueno, sponsor de este movimiento. No, yo te invito a que no pienses que el modelo de círculos de calidad como equipos de mejora ya es obsoleto. Más bien, preocúpate tú si tienes una empresa de 500 personas, por ejemplo, cómo le vas a hacer para que todos 300, 400 personas tengan una hora a la semana para estarse reuniendo, para estudiar algo que va a beneficiar a tu organización y se va a ver reflejado en un sistema de mejoras más robusto. Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo